Todo está con normalidad, tranquilo. En estos momentos hay un piquete móvil de condición civil que está andando también, haciendo cerrar algunos comercios que están abiertos, bares, pero todo con su normalidad, no hay ningún desmano en forma pacífica. Parece que la población ha entendido y prueba de eso es que no estamos viendo que están transitando en movilidad. Aquí nuestro piquete, ya todos tranquilos, ya van a empezar a poner la olla común también de nosotros, nuestros compañeros, para que tomen sus arroz con leche y su pan dentro de un par de horas. ¿Aproximadamente cuántos amigos de construcción civil están aquí apoyando en este par? Somos un promedio de 100. Sí, más o menos. Estamos seguros que mañana en nuestro local, no se va a estar todo el día, nuestra presencia en local de construcción civil es a partir de las 7 de la mañana, toda vez que 6 compañeros también tienen una citación en el Ministerio Público. Ojalá que nos atiendan. De no ser así, nosotros también vamos a hacer ese piquete rodante. Sabemos que el Ministerio Público también está un poco también en huelga, no se va a atender. ¿Sabes que van a atender por esta medida de fuerza que se está hablando? No, el Poder Judicial está en huelga. Sí, el Poder Judicial. El Ministerio Público se atenderá, pero de todas maneras van a estar al tanto nosotros, a la expectativa, porque tenemos 6 compañeros que tienen audiencia. De no ser así, de todas maneras van a estar andando con un piquete rodante, porque son caminatas haciendo cerrar algunos negocios el día de mañana. Pero estamos entendiendo y comprendiendo que la población está acatando pacíficamente, sin ningunos percances, este paro de 48 horas. Muy aparte de este piquete aquí, ¿qué piquete más le toca a la construcción civil? No, es nuestro piquete a nosotros cerrarlo. Directamente, todo lo que es el mercado. Claro. De aquí no se mueve en otros lugares más. Si necesitan apoyo, quizás se pueden ir. No, mañana termina nuestro horario y nos repregamos a nuestro local, en el centro de operaciones de este paro. Ahí nos vamos a repregar todo el día nosotros, y vamos a salir a hacer piquetes rodantes, caminatas, pues, a cerrar los negocios. ¿De qué manera se está implementando la olla en este momento? Claro, ya está la olla, entre la olla y la olla más grande. Más grande. La olla chica, pues, ok. Cuando es el rato de la comida, muchos compañeros más se acercan, se triplican. Por eso estamos haciendo una olla más grande. En todo caso, la invitación que podría hacer usted, aprovechando el medio, quizás algunos compañeros que todavía no conocen esto, quizás no han sido partícipes, pero que se puedan unir a esta medida de fuerza. No, los compañeros saben. Más bien lo que pidiera es al pueblo, a los hermanos que tienen sus tiendas, sus comercios, sus bares, abstenerse, a atender, para que no haya problemas, para que todo se lleve de una manera normal, sin percance, sin entredicho, sin nada. Eso es lo que quiero pedir más bien a la población, abstenerse también a los hermanos que tienen sus motocarros, su movilidad, no estar andando, para que no haya problemas con los piquetes móviles, rodantes. Yo pienso que un día, nomás hoy día, y mañana ya a mediodía está levantado, vamos a hacer una movilización, y va a terminarse un meeting. Y pienso eso, y creo. Entonces, un día, un día y medio, hay que abstenerse a cualquier cosa, toda vez de que es un llamado del pueblo, y es una lucha reivindicativa, donde todos hay que cuidar nuestro granito de arena, para que todo se desenvuelve de la manera pacífica.